El HJC FGST es la evolución del FG17 por lo que la marca sigue apostando por unos cascos cuya calota externa está hecha de fibra, pero con el añadido de que este casco incorpora el visor solar integrado. Por todo ello estamos delante de un casco de corte turismo deportivo cuya aerodinámica ha sido testada en túnel de viento y que incorpora otras características como la lámina anti-vaho pinlock de serie. Por todo ello este es un casco que nos ofrece un gran confort, muy versátil y es apto tanto para el día a día como para las escapadas de fin de semana. Para la confección de la calota externa del casco, HJC apuesta por un composite avanzado de materiales que son la combinación de fibra de vidrio y Kevlar. Estos materiales se encuentran dispuestos en capas cruzadas para ofrecer así una mayor resistencia del casco ante eventuales impactos. Además la tecnología CAT de la marca también ofrece una mayor ergonomía y eso se traduce también en un mayor confort en marcha. Ya veis que el casco tiene una forma muy redondeada, las líneas son muy limpias y esto es en pro de una gran aerodinámica, sea cual sea la moto que llevemos y sea cual sea la situación externa que haya. Además el casco, al ser un casco con una calota de fibra, para la báscula en los 1.400 gramos aproximadamente. Esto es un peso muy contenido si tenemos en cuenta que estamos hablando de un casco con un visor solar integrado en la calota del mismo. En cuanto al sistema de ventilación del HJC FGST, éste dispone de dos entradas situadas en la parte superior frontal de la calota, otra entrada situada en la mentonera cuyo objetivo es el de liberar de bao el interior de la pantalla del casco y mediante unas canalizaciones que utiliza el sistema ACS de la marca, este aire es canalizado correctamente y expulsado en la parte posterior del casco. Ya veis que hay dos salidas en la parte inferior del spoiler del casco y otras dos salidas en la parte superior de dicho spoiler. Todos los mecanismos de accionamiento del sistema de ventilación son de tipo on-off, por lo que son fácilmente manipulables. La pantalla del HJC FGST ha sido creada mediante un sistema de diseño en 3D. Es una pantalla de corte deportivo, si tenemos en cuenta el mecanismo de bloqueo de dicha pantalla, que suelen tener los cascos más deportivos. Este sistema evita que la pantalla se pueda alzar de manera accidental o inesperada. El mecanismo de desbloqueo se encuentra en el mismo cierre que se encuentra en la parte inferior de dicha pantalla. Es una pantalla que tiene un tratamiento antirrayos ultravioleta, un 95%, tiene tratamiento antirrayadas, tiene tratamiento antibao y le podemos aplicar la lámina Pinlock que viene de serie con el casco. El mecanismo de la pantalla nos permite extraerla fácilmente y sin necesidad de herramientas. Otra de las características de este casco es el visor solar que tiene integrado. Un visor solar que se acciona mediante esta leva que encontramos en la parte izquierda de la calota del casco, una leva que se manipula o se acciona en sentido inverso, es decir, que si desplazamos la leva hacia abajo escondemos el visor solar y si desplazamos la leva hacia arriba accionamos el visor solar que tiene integrado, que también lo podemos extraer de manera fácil y rápida. Y en cuanto a los interiores del HJC FGST hay que comentar que el casco presenta unos acolchados de corte deportivo que optimizan la ventilación, que esto combinado con el sistema avanzado de ventilación ACS del casco nos ofrecen una gran ventilación en todo el conjunto del casco y en todo momento. Veis que el acolchado presenta microperforaciones en grandes áreas, en la área posterior del mismo, así como unas grandes ranuras en la parte superior de este acolchado. Además, la tecnología Silver Cool que aplica la marca HJC en el acolchado interno nos asegura un interior sin humedad y sin malos olores. Todo este acolchado es extraíble y lavable. Y para acabar, comentar un par de detalles más de este casco. Por un lado, el sistema de cierre del mismo, es el de doble villa, un sistema de cierre seguro y el único admitido en los circuitos. Por otra parte, destacar también que el casco viene con una barbillera y con el cubre nariz, ambos elementos vienen de serie con el casco. Resumiendo, el HJC FGST es un casco perfecto para aquellos usuarios que usan la moto a diario y que necesitan de un producto versátil a un precio muy contenido. Cualquier duda o comentario lo podéis dejar en este vídeo. Gracias. 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 Gracias.